Por otra parte, en Celaya, el diputado local priista Javier Contreras Ramírez aseguró que se sumará a los candidatos que decide el comité al candidato, que decide en este caso el Comité Ejecutivo Nacional en el municipio de donde él es originario y donde pretendía también competir por la candidatura. El legislador priista dijo que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido tiene la facultad de designar al candidato a la alcaldía. De hecho, esta declaración parece ya una declinación. Escuchemos las palabras de Javier Contreras. ¿Y qué va a pasar con Javier Contreras? Javier Contreras está trabajando, siendo institucional al partido, viendo cuáles son los escenarios. Nos faltan algunos escenarios todavía. Y hemos estado platicando con la dirigencia nacional sobre lo que ha estado veniendo pasando. Y estamos muy tranquilos porque la dirigencia nacional nos ha estado tomando en cuenta. Entonces habría que esperar en su oportunidad que emitan la convocatoria al diputado federal y estaremos buscando la posibilidad de que seamos los abanderados. ¡Gracias! ¡Gracias!